Yo tiro el SIC, el SIN, y cuando le hiciera la respuesta, lo que a mi parte lo mismo decían es la presión de ese peso que está establecida. Después se le pondré a otro paquete, pero entonces para dos partes se ve como 2 por la distancia por algo como cota inferior. Y eso se ve bien, se parece que está franqueado. Se empieza a estar medir antes de... Sí, 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 sí. Pero es el... Eso es cuando estás franqueando a nivel urbano. Y ahora sí, eso es todo. Tengo todo esto, está con referencias y después les muestro el coso. Hay un montón de links que también tendrán, son muy interesantes para leer. Y no tengo ningún problema, pero están mis datos, cualquier cosa están muy bien con nuestra respuesta. Y bueno, es todo. Muchas gracias. ¿Pregunta? ¿Pregunta? ¿Gracias? ¿Gracias. Sí. ¿Gracias.